Yacaranda, Zipi, la peluquera sin pelos en la lengua. Se inventa las normas según sople el viento. Triana, Zappi, tanto monta, monta tanto. ¿Quién viene el primer día a trabajar? ¿No está bien? Me va, hay que ir a la plaza, ¿no? Este niño de qué va, viniendo así en vestido. El pelo ese amarillo que trae, esos pelos ahí... Es que tampoco hace falta que estás apegado muchos años trabajando para saber cómo hay que venir vestido a trabajar. ¿Y tú qué sabes de peluquería? Nada. Nada. Nada de nada. ¿Te lo has pagado a tu padre y tu madre? Sí. No voy a casar, ¿no? Se le ve flojito, nunca he trabajado. Que se vea primero la revistita, que veía un poquito los pelos de las famosas. Ahora que se lleva mucho. Toma, toma. El color, el corte. Las revistas de corazón no son para nada un referente del estilo de corte de esta empresa. Son un entretenimiento para las clientas. Pero ya está. Como por ahora todavía no hay ninguna cuenta, pues ya que corte un poquito de papel. Que corte un poquito de papel. Ve cortando. ¿Como esto, más o menos? Sí, más o menos. Bueno, ¿sabes cómo va el protocolo de aquí o...? No, no, no. Que en toda la peluquería hay unas normas y un protocolo. Vale. Aquí se cumple la mitad, pero la otra mitad la ponemos nosotros. ¿Qué normas ponéis vosotras? Eso ya se va viendo, ¿vale? Llegar a una peluquería y que lo primero que te digan es, aquí la empresa tiene unas normas, pero nosotros tenemos otras. Bueno, bueno, ya lo que me está diciendo es abrir bien los ojos. Pon todos los sentidos alerta porque mira cómo empezamos. Buenos días. ¿Qué tal? Voy a arreglarme y ya corto un poquito de papel. Llega la primera clienta y el jefe no pierde detalle del trabajo de sus dos empleadas. Así. Venga. Vale. ¿Y nunca puede venir con tantas alajas? ¿Ah, no? No, no. Una más disimuladita, ¿vale? Pero así en tantas, no. ¿Y piercing final se puede llevar? No. ¿No se puede llevar piercing? No. ¿Y ahí sí? Ahí sí. ¿Se da nariz y puede pasar? Era lo que te decía antes, ¿vale? O sea, esas normas las ponéis vosotras. Sí, ahí está. Por eso te estaba diciendo eso que hay protocolo y normas, pero la mitad la ponemos nosotros. Las hacéis vosotras las normas, se nota, ¿eh? Aquí las normas parece que son muy importantes, pero luego lleva un piercing, ¿no? No puedes decir una cosa y hacer lo contrario. Se predica con el ejemplo. Las empleadas van a enseñarle a cortar el pelo y el jefe aprovecha para valorar si están suficientemente cualificadas. Mira, con esta, tiquitiqui, tiquitiqui, tiquitín. Vale. Y ahora ya le pego un tupo de caldo, ¿no? Vale. Está muy para arriba, la cabeza está malamente. El peiné se te ha caído. A ver. Que no se te caiga, ¿vale? Que no se te caiga. Son dos chicas con mucho carácter, con mucho temperamento. Siquillo, la mano. Vamos, a ver. A ver. ¿Qué estás viendo? Que tú tienes los dedos alejados. Le sobra un centímetro, ¿vale? Me tienen clavada la mirada con una furia y con un odio que vaya. Pegado, ¿vale? Pegado porque mira, no te has pegado y ya he hecho más largo. Otra vez está mal liado, con la cabeza malamente y el corta al fin. Ya que no me metía en tanta caña, madre mía. Escúchame, si no estás concentrado en lo que estás haciendo, para, ¿eh? Yo concentrado estoy. No, oye, perdona, pero que concentrado no estás. Pues eso es un cepillo. Así que tómate la cosa en serio. Lo tomo súper en serio. Vale. Súpero, ¿eh?